Detecta el Ayuntamiento de Otompe Blanco a dos fraccionadores que sin contar con el permiso de la autoridad, entregan lotes en unas 80 hectáreas de ciudad de manera ilícita. Está el Edem, que es uno de ellos, que es de un señor de Calderas, Ernesto creo que se llama. Tenemos el que está a dos kilómetros de aquí de la ciudad, ahí entrando por el Cebeti, que se llama El Gaucho. Entonces hay un predio allá donde están, pues allí hay como 120 familias asentadas. Donde ya hay más de 600 familias establecidas en ambos predios, que sin certeza jurídica de la tierra están construyendo viviendas, por lo que se ha iniciado con procedimientos para frenar dichos desarrollos ilegales. Total, pues estaríamos hablando de unos 600, 600 familias más o menos. ¿Número de predios? Pues serían igual, serían en un lado, tenemos 120 predios detectados. ¿El Gaucho y qué otro dijo? El Edem. ¿En esos dos lugares? Entre los dos. Pues de un lado son como 50 hectáreas, de un señor que es de Calderas, y del otro lado son otro tanto similar, como 30 hectáreas. Ya instalamos los procedimientos y ahorita lo que estamos haciendo es irlos asesorando para que vayan cumpliendo con todas las características. Ya frenamos el Gaucho, el Gaucho ya nos sigue notificando. El Edem, hoy precisamente tenemos cita en la mañana con ellos para ya tomar las medidas pertinentes e invitarlos a que primero hagan lo primero, urbanizar y demostrar la certeza jurídica del predio, porque hay mucha tierra ejidal por ese lado. Explicó que por el momento las obras de construcción de ambos lugares se encuentran suspendidas, por lo que sostendrán reuniones con los propietarios de los terrenos para que se regularice a la brevedad posible, porque primero se tiene que urbanizar la zona que pretenden desarrollar, a fin de garantizar certeza jurídica a los futuros habitantes de esas áreas. Para Notivision, Claudia Martín.